Bueno cabrones, es un gran placer a regresar aquí a Italia con todos ustedes Donde tienen el sol, tienen las muchachas Y también tenemos soldados del ejército de brujería Déjame ver las manos de los soldados, ven tenemos aquí Hasta allá atrás, manos de los soldados Prepárense para la marcha Marcha de hoy Ayela Alright Setamos los penavarios Ayer eran marivados Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!